El Instituto San Bernardo En este momento se van a estar en la universitaria, eso ha sido muy bueno y es parte de lo que nos gusta. El tema de la inclusión de personas con discapacidad en el colegio, hemos visto que los últimos años han sido muy incluyentes y eso fortalece la relación de esos estudiantes con esta población. Y pues es importante para enseñarles a trabajar y a convivir con eso porque es algo también que es muy necesario en esta sociedad actual. Y este mes de septiembre todos los viernes han tenido actividades culturales que nos parecen también muy importantes para resaltar esa parte artística, esa parte lúdica. Entonces eso nos gusta mucho. Muchas gracias. Gracias.